De envidia te está matando, me quieren perjudicar, en mi casa o trabajando, más algo me quiere echar, pero ahora sé más que eso, ya yo me sé consultar. Cuando me tires con uno de ellos, pa'l suelo te va a tumbar, cuando me tires con uno de ellos, pa'l suelo te va a tumbar, más algo, pa'l suelo te va a tumbar. Más algo, pa'l suelo te va a tumbar, cuando me tires los caracoles, que yo contigo voy a acabar, te voy a matar. Más algo, pa'l suelo te va a tumbar, que yo tengo mi elecua, mi oloruru voy a preparar, a preparar. Más algo, pa'l suelo te va a tumbar, yo soy olura y cuando me tires con uno de ellos, pa'l suelo te va a tumbar. Más algo, pa'l suelo te va a tumbar. Más algo, pa'l suelo te va a tumbar, yo tengo mi santa bárbara. Más algo, pa'l suelo te va a tumbar, yo tengo mi santa bárbara. Me va a cuidar, me va a cuidar, pa'l suelo te va a cumbar Santo lindo ayúdame, pa'l suelo te va a cumbar Pa'l suelo te va a cumbar Pasado, pa'l suelo te va a cumbar Que yo tengo mi elecua, mi gorurru voy a preparar, a preparar Pasado, pa'l suelo te va a cumbar Que allá ve yo me le imploro, y la envidia no va a pasar, no pasa nada Pasado, pa'l suelo te va a cumbar Gracias por ver el video